Lluvia de críticas a Kiko Hernández, de Sálvame, tras su salida nocturna y noche loca de fiesta. El colaborador televisivo ha aprovechado este pasado fin de semana para acudir al bingo, acompañado de otras personas y no ha gustado nada a sus seguidores. Una lluvia de críticas ha casi ido sobre Kiko Hernández, Sálvame Diario, tras su salida nocturna y noche loca. El polémico es gran hermano, se libraba este sábado de De Luz, por lo que decidió acudir al bingo junto con unas amigas. Y es por esta razón que las redes sociales han artido prácticamente. El colaborador de más peso de Sálvame se ha animado para socializar y lo ha hecho este pasado sábado, dando donde acudió a la sala de fiesta del bingo Las Vegas. Pero no lo ha hecho solo. Le ha acompañado nada más y nada menos su compañera de plató y gran amiga, la tertuliana Belén Rodríguez. Y es que durante años, si alguien quería encontrarse con Kiko, no tenía más que acercarse a este famoso bingo de Madrid, puesto que el colaborador es mi amigo de la dueña, y Hernández acabó por convertirse en el mejor relaciones públicas de este lugar. Aunque ya las cosas habían cambiado después de que Kiko se convirtiera en padre de gemelas, a las cuales ya cuentan con cuatro años de edad, por lo que entonces el madrileño decidió no salir más por las noches, para estar junto a sus pequeñas el mayor tiempo posible. Este año, tras el confinamiento, Kiko reconoció que había pasado bastante miedo y que no pisó la calle ni un solo día. Sus intervenciones en su programa de Sálvame eran mediante videollamadas, como lo hicieron otros muchos colaboradores de diversos programas. Hasta hace poco tiempo, el colaborador de televisión ha ido saliendo poco a poco de su casa, y ya acude más asiduamente al plató de Telecinco, e incluso se ha animado para ir de cena en la sección de su programa de la última cena. Y no solo eso, ahora se ha constatado que Kiko Hernández ha vuelto otra vez a las andadas, como el ir al bingo. El ex gran hermano fue acompañado de unas amigas y entre ellas Belén Roo. Y es que, el motivo también lo merecía, como tantísimos negocios de ocio en este país, ya que la cuarentena les había obligado a cerrar, y ahora están empezando a abrir puertas nuevamente, y quién mejor para hacer propaganda que Kiko Hernández. De nuevo juntos en la apertura del bingo Vegas, escribía el madrileño en su cuenta de Instagram, acompañando de una foto de este con su amiga Belén Roo. Eso sí, ambos colaboradores estaban convenientemente ataviados con la obligatoria mascarilla. Lluvia de críticas hacia Kiko Hernández por su acompañante. Tras la publicación del colaborador, sus seguidores solo han tardado dos minutos en petar el muro de su perfil con múltiples críticas, y la razón no ha sido precisamente por la mascarilla, ni por la noche de fiesta, ni mucho menos por el derroche de dinero, sino por la compañía. Te sobra la que llevas al lado. Esa no da suerte a nadie. Van a gloriarse de ser amigo de Belén Roo. No dice nada bueno de ti. Esta mujer es tóxica. Me gustaría más si estuviese solo. Lo siento, pero no puedo con la de tu lado. Te pega más otra acompañante. Solo oírla la voz, cambio de canal. Estos son algunos de los bonitos comentarios que se pueden leer en dicha publicación. Pues esta es la noticia. Coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.